Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La entidad binacional Yaceretá entregó un valioso aporte al Hospital Día Oncológico de la Fundación Lazos del Sur. Venimos a traer un poco un mensaje de aliento también de parte del director, el licenciado Luis Benítez, el director de la EBI, quien tuvo que estar con nosotros hoy, pero por razones de los problemas que estamos teniendo en otros departamentos, como Ñembucú, Misiones, por el tema de las inundaciones, no puede estar hoy con nosotros, pero sí nos va a acompañar, si Dios permite, el próximo 10 con la inauguración de este magnífico nuevo Hospital Día, que es fruto del esfuerzo de toda una comunidad, porque si bien la fundación que preside el señor Carlos Espínola con su esposa son los más grandes aportantes de esta inversión, creo que cada ciudadano del departamento de Itapuá de Encarnación también puso su granito de arena, en memoria de un gran amigo, el querido Edgar, que fue un poco el que con todos ustedes propició, también, y todos formamos un poco parte de esta historia, Yaceretá tiene también una larga historia de trabajo ya con la fundación, y estoy seguro, María Liz, que como tenemos instrucciones del gobierno nacional, de todas las autoridades, amigas del departamento de Itapuá y del propio director, vamos a seguir acompañando a medida de las posibilidades del gran trabajo solidario que hacen ustedes, entonces, hoy nada más que venimos a traer un granito de arena, recibimos como siempre las intensas llamadas de Hugo Balcón y de María Liz, comentándonos un pequeño problemita que tenían, porque esto es un edificio moderno, vidriado, y necesitaban de alguna manera mandar confeccionar las cortinas, que son necesarias para la comodidad de los usuarios, y bueno, nos pasaron un pequeño presupuesto, y bueno, el director dijo, no podemos estar ajenos con nuestro granito de arena, bueno, y eso es lo que venimos a cumplir hoy, María Liz, a traerte el aporte de un poquito más de 98 millones de guaraníes, para esa necesidad que estaba teniendo la fundación, que más que el valor económico, lo que tiene por objetivo, es darle a ustedes ese apoyo, ese impulso, esa motivación, para que sientan de que lo que están haciendo vale la pena. Te agradezco, no solo a vos te hago los mensajes y las llamadas, pero te agradezco porque siempre tengo una respuesta positiva, y eso es demasiado importante para nosotros. Lo que yo pido y lo que pide Hugo y lo que pide la comisión, realmente no es para nosotros, es para los pacientes oncológicos, así que no tenemos vergüenza de mil mensajes y mil llamadas, pero cuando esos mensajes y esas llamadas siempre tienen este tipo de resultados, nosotros nos sentimos muy acompañados, porque en esto hay que tener compañía. A través de la representación de la dirección de la entidad binacional, Yaciré Tala do Paraguayo, el abogado Federico Tito Obregara, entregó el cheque de más de 98 millones de guaraníes a la presidenta de la Fundación Lazos del Sur.